Un enfrentamiento ocurrido durante la tarde del jueves al interior del reclusorio Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó como saldo tres personas muertas y el desencadenamiento de hechos violentos, así lo informó la Fiscalía de aquel estado. Según información de la Dependencia de Seguridad Estatal, la riña comenzó alrededor de la una de la tarde en una de las áreas del reclusorio entre dos grupos delictivos. Personal de custodia informó que fueron aproximadamente 200 reos quienes invadieron otro espacio del lugar, desarmaron a dos custodios y dispararon en contra de estas personas provocando la muerte de tres y uno más lesionado en estado grave de salud. Tras los hechos ocurridos en el reclusorio, se registraron hechos violentos en diferentes puntos de Ciudad Juárez. El primero de ellos ocurrió en una tienda Círcul K ubicado sobre Boulevard Oscar y calle Juan Escutia, en la colonia Melchor Ocampo. Ahí, sujetos armados llegaron y sin mediar palabra, comenzaron a disparar, lesionando a dos hombres, un adolescente de 15 años y una mujer empleada de la tienda. Todos fueron trasladados en estado regular de salud a recibir atención médica. Otro suceso similar sucedió en otra tienda de conveniencia, en donde sujetos armados arribaron y rociaron gasolina al establecimiento con gente al interior. El saldo fue de dos personas muertas totalmente calcinadas. Una de ellas era trabajadora del negocio y otra más. Se trató de una joven que estaba siendo entrevistada para trabajar en el lugar. Finalmente, una tienda OXU ubicada en Boulevard Gómez Morín también fue blanco de la delincuencia. Ahí, sujetos armados arribaron a este sitio y dispararon en contra de la tienda sin que se reportaran personas lesionadas. Alrededor de las 8.30 de la noche, sujetos armados asesinaron a cuatro trabajadores de la estación Megaradio 105.9 que, a decir de medios locales, se encontraban realizando una transmisión promocional. Entre los fallecidos se encuentra el locutor Alan González. A decir de autoridades, los hechos se registraron afuera de una pizzería Little Caesar ubicada en la plaza comercial Pradera Dorada. Los criminales también ingresaron al negocio y realizaron varias detonaciones de arma de fuego, dejando dos lesionados que fueron atendidos por paramédicos. Cabe recordar que hace dos semanas, grupos delictivos incendiaron cuatro funerarias de Ciudad Juárez, en donde una mujer, un hombre y una niña murieron a consecuencia de las graves quemaduras en sus cuerpos. Hasta el cierre de esta edición y según datos de la Fiscalía, el saldo total de los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez es de tres reclusos muertos y uno más grave de salud, seis civiles asesinados y cuatro más lesionados. Reporto para Guardia Nocturna, Carlos Tavares.